Las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas no son sólo cosa de mujeres, ni por supuesto la ciencia algo exclusivo de hombres. Se acaba de presentar este documental, Destino Igualdad, un trabajo impulsado por la Diputación de Cádiz para romper estereotipos sexistas. La mujer se ha involucrado y está integrada a nuestra vida laboral, pero el hombre no lo ha hecho en el plano de familia y de sentimiento, de afectividad, de cuidado. El documental está dirigido a chicos y chicas de institutos de la provincia de Cádiz. Va acompañado de una guía didáctica con la que, de la mano de sus profesores, reflexionarán en clase sobre la necesidad de la corresponsabilidad en los hogares. Mi pareja y yo compartimos de manera igualitaria el cuidado de nuestros hijos. El documental, exposiciones de fotografía, obras teatrales, conferencias... La Diputación de Cádiz organiza en estas fechas múltiples actividades enmarcadas en el plan Crece Igualdad, apoyado por la Unión Europea, quien dijo que una mujer no pudiera ser ganadera. Que todos podamos hacer lo que querramos, que no por el hecho de ser hombre o mujer esté preconcebido lo que yo tengo que estudiar o el ámbito laboral que yo tengo que hacer. Me niego a eso y de eso hay que luchar siempre. El camino hacia la igualdad está en marcha, aunque aún en la Unión Europea las mujeres ganen un 15% de media menos que los hombres. Hay dificultades, pero es imparable. Destino Igualdad.